Vamos a comenzar con algunas de las noticias más comentadas en el día de hoy. Y hoy en el Vaticano, el Papa Francisco habló en contra de la maternidad subrogada. Esto ha creado mucha controversia en el tradicional discurso de comienzos del año, pues el sumo pontífice aseguró, y cito, considero despreciable, deplorable la práctica de la llamada maternidad subrogada, que ofende gravemente la dignidad de la mujer y del niño. Esto dijo el sumo pontífice, y se basa también, dijo él, en la explotación de la situación de necesidad material de la madre. Un hijo es siempre un don y nunca el objeto de un contrato. El Papa además pidió que la práctica fuese universalmente prohibida y expresó la oposición de la Iglesia Católica a lo que ha descrito como úteros de alquiler. ¡Ay, santo Dios! Sin embargo, la doctrina oficial del Vaticano ha dejado claro que los padres homosexuales que recurren a la gestación subrogada sí pueden bautizar a sus hijos. Así que, wow, declaraciones impresionantes. Verdaderamente, este Papa siempre da mucho de que hablar. Bueno, comienzo contigo, Verónica, ¿qué piensas? Bueno, yo estoy muy impresionada, como católica que soy también, de este tipo de cosas, sobre todo porque cuando una mamá, una mujer no puede ser madre, y tiene que ir en busca de poder cumplir ese sueño, yo creo que la subrogación es una manera maravillosa y hemos visto cuántos papás y cuántas mamás han podido cumplir su sueño porque hay mujeres que, gracias a Dios, prestan su vientre para que su hijo venga al mundo. Entonces, yo no estoy de acuerdo con esto, por supuesto que no. Creo que en la mayoría de los casos no es un negocio, como muchas personas pudieran pensar, y yo creo que si se utiliza para darle una familia a un bebé, bienvenido sea. Y si como mujeres no podemos darle vida, qué mejor manera que alguien más nos pueda ayudar. Mira, a mí me sorprende muchísimo que este Papa diga esto porque él se ha llegado a conocer como un Papa bastante liberal. Ha hecho todas estas decisiones en cuanto a los homosexuales y ahora de repente está como que en contra de que la mujer tenga hijos de esta forma y hay tantas mujeres, como tú acabas de decir, que necesitan acudir a esto. Y yo creo, honestamente, que Dios le dio al hombre la sabiduría y a la ciencia, él es el creador de todo lo bueno en este mundo para poder tener esta opción para las mujeres que no pueden quedar embarazadas y tener a su propia familia de otra forma, de la forma natural, como se le puede decir. Esta es una opción perfecta y también yo estoy completamente en desacuerdo con lo que acaba de decir el Papa. No sé ustedes. Yo creo también. O sea, yo creo que la palabra despreciable es bastante radical y bastante fuerte. Y lo que pudiera ser a lo mejor una solución, a lo mejor lo que quiere decir es que una mujer que pueda procrear es una bendición. Y hay muchas mujeres también, en muchos casos, que hacen esto como negocio para no afectar su cuerpo y para no deformar su cuerpo. Pero no es la mayoría. No es la mayoría, pero quizás como ha existido esto, él quiso decir que tener un hijo y procrear un hijo y traer una vida a este mundo no es un negocio. Y si no puedo, y si no puedo. Claro, las mujeres que no pueden, eso está perfecto. Pero si tú lo vas a hacer y crear y alquilar un vientre porque no quieres echar a perder tu cuerpo, me parece lo más antinatural. Bueno, pero también lo que tú dices, Aileen, ¿verdad? Y además entre la mujer y Dios también. Bueno, sí. Yo voy, confieso que cuando yo pues vi esta noticia, me sorprendí un poco porque no se me había ocurrido eso de que alguien lo estuviera haciendo pues para ganar dinero, etcétera. Porque siempre pensé en esas personas, como hemos dicho aquí, que pues que ansían tener un bebé y no han podido lograrlo de ninguna manera. Sin embargo, también veo el punto del papá cuando él habla de que generalmente son personas de bajos recursos que están buscando la manera ¿no? de salir adelante, etcétera. Y entonces son ellas las que reciben ese dinero a cambio y bueno, arriesgan su vida, etcétera. Bueno, mil cosas y es como si fuera algo material, ¿no? O sea, como si fuera... Un pago. Reciben un pago. Reciben un pago por dar un niño. Pero igual lo hacen las mujeres que venden sus óvulos o los hombres que venden su esperma lo hacen a las personas como un negocio también. Y él, fíjate que no habla acerca de eso. Entonces me parece que es controversial por eso. Hay varios países ya en Europa que han prohibido este... Es verdad. Mira, esa conexión que tienes... Exacto. Esa conexión que tienes con el bebé tiene única y exclusivamente que salir de ti. O sea, el alquilar y no digas eso. Ay, no. No digas eso. Si el óvulo es mío y el esperma es de mi esposo. Pero si el bebé es mío y el es mío. Que las mujeres que no pueden convertirse en madre que son muchas... Tengo muchas amigas que están luchando para eso. Hagan eso y alquilen un bien. Que haya como una regla es lo que ellos dicen. No, solo eso. Pero solamente por no llegar a perder tu cuerpo. No quiero salir embarazada. Voy a alquilar un vientre. También cuando uno adopta a un hijo, uno siente que ese hijo es... Por supuesto. Ah, bueno. Cuando hay ese amor, sí. Por supuesto que sí. Bueno. Un saludo. 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 Gracias.